Lo que la gente cuenta Por los pasillos del hospital de Jesús Andan muchas historias Una de ellas habla de una mujer Una presencia que busca justicia Y que hará lo que sea Con tal de conseguir venganza O al menos eso es Lo que la gente cuenta ¿Hola? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Buenas noches Tranquila, no pasa nada Perdón, pero es que... Te asusté No te preocupes Seguido pasa así Está medio oscuro Siempre en la madrugada está así Como casi no hay nadie Apagan la luz para ahorrar energía ¿Sí? A mí también me parece una tontería Pero... Así son las cosas aquí Soy nueva Me llamo María Pues María ¿Por qué no inicias tu primer día Haciendo una ronda por el hospital? No lo conozco No te preocupes Si pasa algo me buscas en el piso 9 Ahí nos reunimos todas las enfermeras Para tomar café Y evítate más sustos Solo haz tu trabajo Y no te metas con nadie Sobre todo con los doctores ¿Vienes conmigo al elevador? No Es de muy mala suerte Uno de los doctores Falleció ahí hace unos días Falleció ahí hace unos días Y no te preocupes en el piso 5 No te preocupes en el piso 5 Y no te preocupes en el piso 5 Se quiere dormir Es de muy mala suerte La 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 Buenas noches Quería ver si todo estaba bien ¿Fue niño? ¿Cómo se va a llamar? Emilio Qué bonito nombre Perdón Perdón Ahorita mando a Ayu para que me lleve a que todo esto Con permiso Tu primer día ya le estás regando Ayúdame 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 Gracias por ver el video. Llegaste tarde. Ya todas se fueron a trabajar. Es que en el elevador... no, nada. Me quedé platicando con una señora. ¿Una o dos? ¿Cuántas de azúcar? Tres, por favor. ¿Con quién dices que estuviste? Ay, con la señora del 243. La que acaba de tirar a su niño con ella. Se me hace que te estás confundiendo. ¿Por qué? Porque en el 243 no hay nadie. Está vacío. No. No puede ser porque yo platicé con la señora. De hecho, en el cuarto había muchísimos globos y tarjetitas. La última persona que estuvo allí fue una señora que falleció al dar a luz. Ella y su bebé murieron en la cesárea. No puede ser, toma. A ver, dame un momentito de regreso. ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Ay! Y en mi caro sueño no quiere verte Duermas de mi niño, duermas de mi amor Duermas en pedazos de mi corazón Este niño mío se quiere dormir Y en mi caro sueño no quiere verte ¿Qué? Es fácil perderse en el hospital Seguro que estabas en otro pasillo Pero... Hace pensar que estoy loca, ¿verdad? No te preocupes, es normal A todas nos ha pasado Además, no conoces el hospital Bueno, pues ya me voy Porque tengo que preparar las salidas de mañana Por cierto, soy Carmen Y... Y tú eres María Ya lo sé ¡Papilla! Disculpa que te quite tu tiempo, ¿sí? Nada más... Va a ser un momento Mira, yo ya no aguanto más, Hugo Tenemos que hacer algo No podemos ir así No va a pasar nada, Correa ¡Nada! Tenemos que esperar a que pase un poco de tiempo Nada más Y conforme más pasa el tiempo Alguien puede empezar a despechar Nadie va a descubrir nada O sí Mira, tú bien sabes lo que pasó, ¿no? Ernesto Lo que pasó fue un accidente O lo que pasó fue un asesinato Pueden acusarnos de negligencia médica Y entonces ahí sí se acabó todo Sí Se acabó para nosotros Mira Tú bien sabes que no te voy a dejar solo Buenas noches ¿Qué tal, doctor Rueda? Hugo, por favor, te lo suplico No hay de otra Tenemos que hacer algo ya No, no podemos Entonces... Nos quedamos callados Ernesto Ernesto Sí, verás Esta semana No va a pasar nada Gracias Yo no estoy seguro de eso Estás implicado En este asunto Y vas a seguir implicado Te guste o no ¿Qué pasó? Nada, perdón Pensé que había visto un alacrán Es usted nueva aquí, ¿verdad? Sí Me llamo María Hoy es mi primer día Bueno, María Pues si insiste en dar estos escándalos Dudo mucho que llegue su segundo día de trabajo Perdón, doctor Recalde No me voy a pasar Lo prometo Es que Me han dado Nerviosita Ya saben Ya terminó aquí ¿No? Sí Ya terminó mi turno Con permiso Bueno, María No se preocupe Además Digo, está difícil que un alacrán se meta aquí adentro ¿No? No Si no soy yo ¿Pero qué pasa si los escuchó? Por su bien, espero que no haya sido así ¿Y esto? Cuida tu paranoia, por favor Es lo peor que nos puede pasar en esta cobritura Por Dios Si yo no estoy parado ¿Cómo se? ¿Pero qué pasa si los escuchó? Hola Hola ¿Y cómo vas con las desveladas? ¿Ya te acostumbraste? La verdad no se duerme igual de día que de noche No se descansa igual ¿Y esa lora formal? ¿Y eso que es tu segunda noche? En cuestión de una semana te acostumbras Oye Es muy grave lo que tiene Está inconsciente En coma Sufrió un accidente Y lleva así varios meses Sí, lo leí Oye ¿Crees que se despierte pronto? No lo sé La verdad debimos haberla transferido hace mucho tiempo Ella recibe un trato preferencial ¿En serio? Ricalde y ella Eran novios Hasta se iban a casar ¿En serio? Ese día Iba muy tomado Y por eso chocaron Y quedó en estado de coma Pobre Ah, por cierto Ya más tranquila con eso de las apariciones Sí Ya Bueno Nos vemos al rato, ¿eh? ¿En el cafecito? Sí No te preocupes ¿Cómo pronto vas a despertar? ¿Cuándo dice que pasó? En cuanto sucedió yo fui por usted, doctor ¿Y no dijo nada? No No, solamente gritó ¿No será que ya revivió? No No, estas cosas suelen suceder No es tan extraordinario Bueno Con permiso, doctor María Seré el aeropuerto al salir, por favor Sí Hola, cariño Soy yo ¿Me escuchas? Sé que me estás escuchando ¿Sueñas conmigo? ¿Mmm? Yo siempre sueño contigo Todo el tiempo ¿Sabes? Me asusté Pensé que te había pasado algo Pero no te preocupes Muy pronto vas a despertar Vamos a volver a estar juntos Como siempre Que yo voy a estar aquí Cuidándote A tu lado Esperándote Te lo prometo Yo pieno Yo pieno ¿Hora de descansar? No me acostumbré al horario. ¿Y ese olor a por un olor? Todo el tiempo tengo miedo. Hubieras visto el grito que pegué hace ratito. Fue impresionante. La señora del 219, así, se despertó, así, de repente. ¿La señora Marta? Ajá. Son solo reflejos. A veces los hacen. Uno nunca sabe lo que van a hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta? Lo que quieras. ¿Cómo murió el doctor del elevador? Epellida Bajavela. No se haga de muertos. Porque eso... nos agita. Bueno, pero... ¿Qué? No me digas que te da miedo el elevador. Solamente te lo dije para asustarte. ¿Vale murió? ¿No? Me va a dar aún más miedo. ¿Está bien? La verdad... fue muy extraño. Él era muy joven y... aún así le dio un infarto. Dicen que... cuando lo encontraron... tenía su cara... descompuesta... haciendo un gesto horrible. Bueno... te dejo, María. porque tengo que hacer mi última ronda. Yo también terminé mi turno. Nos vemos mañana. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está su gafete? ¿Qué? Ah... Doctor, ya terminó mi turno. Lo dejé en la sala de café. Bueno, no la entretengo más. Buenas noches. Buenas noches. Este elevador tarda horas. No es bueno tomarlo en caso de emergencia. ¿Y por qué mejor no usamos el otro? Lo que pasa es que ya nadie lo usa desde que... ¿A qué piso? Planta baja. ¿Y ya había trabajado antes en algún hospital? No. Acabo de terminar la escuela. ¿Qué pasa? Qué raro. Nunca me había sucedido algo así antes. Ay, Dios mío. Tengo miedo. No, no se preocupe. De seguro se colarán. No se compran. ¿Pensó bien lo que le pasó al joven, al doctor Favela? ¿Qué sabe usted del doctor Favela? Ay, qué pregunto. No, 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 no. ¿Hay alguien que me escuche? ¡Aldrillo! ¡Aldrillo! ¡Segado! ¿Qué te pasa? La acabo de ver. ¿A quién? A la mujer en el elevado. Ah, ¿qué mujer? A la que murió en la operación. ¿De qué estás hablando? Tío, yo sé que suena absurdo. Pero te juro que oí su voz. Ernesto, estás paranoico. Vete a descansar, ¿eh? No, no, no. No, no es eso. De verdad, tómate unos días. Vete a descansar. De todas maneras ya acabo tu turno, así que... ¡Sí te digo que la vi! ¡Es porque la vi! ¿Quieres bajar la voz? De todas maneras, ¿qué puedo hacer yo? ¡Tenemos que decir la verdad! Habíamos quedado en algo, ¿te acuerdas? Sí, pero ya están los rumores y los chismes acerca de la muerte del doctor Favela. ¿Quién te dijo eso? María, la nueva enfermera. Estaba en el elevador. Es estúpida. Se sigue entromitiendo donde... Te juro que si la vuelvo a ver lucimeando, la voy a... ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No podemos permitir que esto se sepa. Nuestro futuro depende de qué. Lo de menos sería que destrozaran nuestras carreras. ¿Sabes qué? ¡Yo no quiero oír esto! ¿Sí? ¡Me voy! Harás bien, Ernesto. De verdad, tómate una semana. Tómate el tiempo que quieras. Descansa, relájate, por favor. ¡No! 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 Si me estás escuchando Y te vas a despertar Te pido por favor Que lo hagas despacio La otra vez casi me matas de un susto Tu armas de mi sol Tu armas de pedazo De mi corazón Este niño es mío Te espantamos Es que... Alguien está cantando ¿Cantando? Ajá, una canción infantil No Yo no escucho nada Sí, pero... Está bien que seas nueva Pero ya estuvo, ¿no? No se escucha nada ¿Y cómo está la señora Marta? La paciente del 219 De ahí vengo Se me había notado su reporte En la hoja clínica Pues, ¿qué esperas? Ve de una vez ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué entró sin ponerse el uniforme? Perdón, doctor Pero es que... Creo que esta zona del hospital está prohibida, ¿cierto? Cierto, doctor ¿O qué me va a decir? Que los alacranas No, 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 no Le voy a pedir un favor Ya no se ande paseando así Por los pasillos del hospital El doctor Ricaldi Piensa Que usted se mete en todo lo que no le importa Pero es que eso no es cierto Usted concentre en sus asuntos Y ya no hay problemas ¿De acuerdo? De acuerdo, voy a hacer eso ¿Sabe dónde está la oficina del doctor Ricaldi? En el piso número 4 Exacto ¿Al fondo? Sí Le aconsejo que vaya a hablar con él Para arreglar las cosas Eso voy a hacer Muchas gracias Con permiso Doctor Ricaldi Doctor Duermas de mi niño Duermas de mi sol Duermas de pedazo De mi corazón Señora Señora No quiere venir Señora ¿Qué hace aquí? El doctor Correa me pidió que viniera a verlo No mienta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está buscando? No estoy mintiéndole, le juro que es verdad Deje de mentir Le hice una pregunta directa Discúlpime Discúlpime No estoy mintiéndole que viniera a verlo No estoy mintiéndole a verlo No estoy mintiéndole a verlo No estoy mintiéndole a verlo ¿Qué? Necesito ver. ¿Qué es lo que yo creo? No, no, no. No, 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 no. Carmen. ¿Y ahora qué pasó? Ya tengo que contar algo. ¿Hiciste lo que te dije? ¿Qué? María, me caes muy bien. Pero no puedo darte un trato especial. Si no haces las cosas que se te dicen, yo no puedo hacer nada más por ti. Bueno, pero también entiende que... Por favor, haz eso de una buena vez. Me voy a dejar con nadie. ¿Tú, tú, 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 tú? Ay, disculpe, doctor. ¿Qué pasa? Es que, no sé, tal vez nada, no sé, tal vez... ¿Qué sucede? ¿Tiene algo la paciente? No, no, la paciente no, es que yo estaba allá adentro y empecé a escuchar así como sonidos muy raros. ¿A qué se refiere con sonidos raros? Como canciones infantiles. Sé que se escucha muy tonto y todo, pero es real. Bueno, no se preocupe, siga con su ronda. Yo me encargo. Gracias. Marta, Marta, ¿me oyes? ¿Me oyes, Marta? Marta. Dios mío. Está bien, dime. Escuché otra vez la canción. Ya te dije que no es nada. Ay, pero esta vez vio a la señora cantándola todo. ¿Qué cantaba? Ay, por Dios, María. Duérmase, mi niño. Por favor, por favor, ya no sigas. ¿Por qué? En este hospital, todos los días muere alguien. Y sí, siempre pasa algo extraño. Pero depende de uno, elegir ver las cosas o no. Te recomiendo que no te metas donde no te llaman. Ya te lo había dicho. Así vas a estar bien. Así vas a estar bien. Si no, yo no sé. Seguramente fue un reflejo. No te entusiasmes. Pero dijiste que esta vez fue diferente. Bueno, no precisamente. Por favor, no guardes tantas esperanzas. ¿Por qué me mandaste a la nueva enfermera a hablar conmigo? Porque está aterrada. Te tiene miedo. No, pues hace bien. ¿Sabes que la sorprendí en mi oficina? Con el informe de la operación sobre el escritorio. ¿Cuál operación? ¿Cuál operación? Tú sabes cuál. Y así lo leyó. Seguramente no entendió nada. No podemos arriesgarnos. Recuerda que ese informe nos inculpa. ¿Inculparnos? Mira, tú eras el responsable de esa operación. La enfermera es peligrosa. No podemos permitirnos que haga algún comentario. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Matarla? Cada vez tenemos menos opciones. Ya fue suficiente con Favela. No tuvimos nada que ver con la muerte de Favela. Fue un accidente. Además hay que reconocer que nos combina muy bien. Así si solo quedamos como testigos tú y yo. Marta. 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 Correa. Aquí tu barra. ¡Enfermera! ¡Un miligramo de adrenalina! ¡Ya! Marta. Marta. Marta, que hijo. ¿Qué estás hablando? Marta. Marta. ¿No puede ser? ¡Tú estás muerta, muerta! Ernesto Ernesto Ernesto, Ernesto, ¿qué quieres? Ernesto, contéstame Ernesto, por favor María 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 En mi corazón, este niño a mí, se quiere dormir, y él pica los sueños, no quiere dormir. Por los pasillos del hospital de Jesús, se dice que habita el fantasma de una joven. Hay quienes juran haberla visto, y hay otros que aseguran escucharla por las noches, entonando una macabra canción, o al menos eso es, lo que la gente cuenta.